Plevada, sean bienvenidos a un nuevo podcast de aquí de sus amigos Los Mafia. Hoy, plebes, tenemos un invitado que viene de allá de un rancho también. Este plebillo anda pegando contuvo ahí en las redes sociales porque es imitador del carne seca. Mi compa, ¿cómo te llamas, güey? Del normal, del Vía Real. Rafael Alfonso Flore Agramón. 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 Sí, mamá. Rafael, compa, Rafael, ¿cómo te dicen allá en el rancho, güey? Failo, chore, carne cruda. ¿Por qué chore, güey? Por chorejón, por orejón. Casi no tengo, güey. No tiene, güey, la chingada. Batallan para vermelas lo bueno. Oye, y más o menos me parezco a ti, pá. Es que nuestras orejas no son grandes, güey, pero las tenemos así, güey. Así. Ah, ese es el pedo, güey. Hasta cómo me saca de onda mi estar orejón, güey. A mí no. ¿Por qué no? Pues así me hicieron, así nací. ¿Qué me pueden hacer? Ni modo que me las mochen. ¿Te gustaría operarte la oreja, güey? No. ¿Para qué? No hay pedo, güey. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo le va, plebada? Ya saben que aquí recomendando las mejores marcas de todo el mundo. Ocean Drive Boutique, plebes, tiene para ustedes descuentos y promociones. Es un local que vende ropa, tenis, calzado, todo el rollo. Mira, tenisitos, pantaloncitos, ¿no? Buena calidad, mi amor. Ahí en Ocean Drive Boutique, plebes, por el malecón nuevo, en Plaza Cubo, local 9B. Aquí en Culiacán, Sinaloa, plebes. Tienen envíos. Todo México y todo Estados Unidos, mi amor. Si quieres vestirte así como yo, eh, de caché, mi apa, era bolas, 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 bolas. Eh, para un antrito, para una fiestita, una privadita. Porque tienen de diferentes marcas, plebes, y tienen diferentes diseños. Pues yo ando así, miren, yo esto es lo que escogí. Porque claro, mijo, yo tengo mi estilo. Y si quieres saber más información, pues te aparece en las redes sociales. Aquí, mi amor, el número de teléfono. Para preguntar cómo está el pedo, precios, todo el pedo. No me andes preguntando a mí. Ahí, ves, dirígete con ellos. Ocean Drive Boutique, plebes, se los recomiendo 100%. Aparte del horny de los mafias. ¡Ánimo! Y bolas te doy. ¡Ánimo! Oye, güey, ¿y qué onda? ¿Cuántos años tienes? 12 años tengo. ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? En el primero de secundaria. ¿Vas en primero de secundaria, güey? Sí, mamá. A la bestia, me acuerdo yo cuando entré a la secundaria también así, chiquillo, estaba como tú. No, yo ni he crecido ya. ¿Tu familia es chaparría? No. Mi abuelo, sí, sí es alto. Mi hermana, tengo los dos hermanos. La hermana menor es alta. Y el hermano que es mayor que yo, es más alto. Y mi hermana mayor es más bajita, así como yo. Y más baja, mi papá es alto. Ah, ok. ¿Y a quién te parece más tú, güey? A mi papá, tú igualito, dicen todo. Ah. ¿También se parece al carne seca, tu papá? No. ¿Es gordito, chaparrillo? Digo, delgado. Así, no gordito, pues, pero... Está dado en el pato. Sí, está dado y más o menos altío. ¿A qué se dedican tu papá? En tractores. Andan en tractores, en troques. Ah, man, es como piloto. Sí, pues. ¿Cómo se dice? Chofer. De troques, tractores, trabajan en parcelas y todo, pues. ¿A ti te gusta Machina de Rancho o no, güey? Sí, bien a gusto, no, no. Nada de así como aquí en Culiacán, que es pura balacera. Ah, sí, está bien calmado en los ranchos. Sí. ¿También pasan cosas, güey? Sí, pasan, pero no, no al igual que aquí. ¿No te ha tocado ver algún, algo ahí bélico, en la calle? Sí, los sicarios. ¿Te ha tocado verlos? Sí. ¿Y te asusta o no? No, pues, ahí me llevo con ellos. Ay, a ver. A ver, sí que no me llevo, pues, pero sí, ahí están. Allí andan en la calle, o llegan y se paran en partes así. Y así nomás de vista, pues, de lejito. ¿Te gustaría andar en ese ambiente? No, hombre, me cuelga mi papá, el buchi. ¿Sí te regaña tu papá? Sí, me mata. ¿Te han taspaneado, güey? Sí, me han pegado. ¿Por qué te han pegado tus papás? Todas las veces que me han pegado es por pelearme con mi hermano. ¿Es más grande tu hermano? Sí. ¿Pero por qué te peleas con él? Nomás, pues, me dice cosas y nos peleamos. Y por eso. ¿Pero atrompadas, machino? No, pues, no atrompadas, pero más o menos. Y nos regaña. Y nos pegan, a ver. Sí te gustaría, güey. ¿Cómo quién te gustaría ser, güey? Pues, nadie. Soy una persona normal. Ah, pues, ya sé, loco. Pero no te inspiras en a alguien. No quisieras ser como alguien. No, pues, sí, como varios. ¿Cómo quién? A ver, ¿cómo quién, pues? Pues, no sé, pues, pero sí, sí, a inspirarme en alguien, sí. Pues, dime a quién, en quién. No, pues, no sé. ¿Te gusta ver los videos del carnesé de Camachín? Sí, yo sí que sí lo miro. Mucho. ¿Desde cuándo empezaste a imitarlo, güey? Una vez que estaba lloviendo ahí en el rancho y se les dio a los plebes que fueron a grabar. Y ahí estaba yo. Y, ah, pues, el Isaac dice muchas cosas así de lo que dice, que Casteme, ni Ebrevario, pues, a Hedson, ni que no sé qué. Y dijo, hay que grabar un video y lo grabamos. Y pegó. Sí, sí, se dio. Y ya grabamos y grabamos y hasta ahorita estamos grabando. A ver, ¿cómo es la imitación del carnesé acá? ¿Te preocupa que diga? No, no, pues, lo que quieras. Villete. ¿O qué? ¿O qué andas haciendo o qué? Aquí andamos, pa, calmador. Así nomás. Puta, mira nomás, mucho foco. ¿Llegó la Merry Christmas o qué, pa? Aquí estamos, ¿no? ¿Quieres un foco o qué? Mira nomás, ¿llegó la Merry Christmas o qué? ¿Está chilo aquí o no te gusta? Está perro, pa. No te voy a robar nada, loco. No, pues, sí, sí, no, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo me lo voy a robar? Pues, si no es mío. Pues, ponte trucha, pa, porque dicen que los foco crispy, cuidado. Un foco crispy sin leche. Un foc case y un foc dog. Cácteme, nada más. Villete. ¿Cuánto te gusta que te paguen, güey? Todavía no pedimos monetizar ni a que nos paguen, pero no sé, que tanta cantidad. ¿Ya has hablado con el carne seca? Sí, por mensaje. ¿Qué te dice el vato? Que va a venir, se me hace en diciembre, si el mágico va a venir. ¿Y qué? ¿Te gustaría conocerlo y todo? Sí, machín. ¿Por qué, güey? ¿Qué te gusta del carne seca? No, pues, con ese vato, sí, es bien famoso el vato ese. ¿Cuánta gente no lo quisiera conocer? ¿Nomás por ser famoso? No, y por caracura y por todo. ¿Qué es lo que más te sale, güey, de él? ¿Qué? Ya ves que a veces la hace de que, no, que el del foco crispy, que a veces va con la mujer, güey. Que se agarra a pelear con la mujer y que, ¿me explico? Tiene varios papeles ese, güey. Sí, tiene varios. Por ejemplo, vamos a hacer una escena aquí. Vale. A ver, ponte como él, güey. Va a ser él, ¿no? Y tú, tú empiésale. Y yo le voy a seguir. ¿Por qué, qué? Lo que quiera. Vamos a hacer una escena la que él hizo. Vale, pues. Vale. ¿Sabes cuánto te voy a hacer una entrevista, no? Mi amor. Así como aquí, güey. A ver. ¿Ya arreglaste los problemas con tu suegra o no, apá? No, apá. Bueno, la señora como que quiere dar su brazo a torcer, pero no me quiere, güey. ¿Qué tengo que hacer allí, apá? ¿Qué tengo que hacer para que me quiera la viejía? Pues. No sé, no sé cómo sea. No sé, pues. ¿Qué me recomiendas, apá? No, pues. No, pues no sé, apá. ¿Me robaré a la hija? No, y te iba a querer colgar del buchi. Ay, no hay pedo, apá. A ver. Los pelos de los sobacos. ¿Te los sacas con saca-cejas o qué? ¿Quieres ir? Con máquina, apá. ¿Con máquina? Sí, me pego un yegue con máquina, apá. Cuando hace vista ranchero, ¿se pone bota y sombrero? ¿O así sencillo? Pues, a veces sí me pongo sombrero. ¿Y botas? No. No, no, no uso bota. Me apestan las patas con las botas. ¿Le echa lonche a su vieja? Lonche. ¿Le echa lonche? ¿Yo a la mujer? Sí. Verga, ¿por qué yo a la mujer? ¿No le echa lonche? No, yo no. No le echa lonche. Este. ¿Qué más o qué? A ver, a ver. ¿Cómo la ves, güey? La mujer me quiere pegar. La otra vez me dijo. ¿Por qué o qué? Porque no hago caso. ¿Qué debo hacer ahí? Debes. ¿Me dejo que me pegue? ¿O qué rollo? Las recomendaciones es que si le quieres pegar, te va a pegar de todas maneras. Sí. Y si no le quieres pegar, te va a pegar. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues tú dime. Tú eres el carne seca, pa. ¿Todo lo sabes? No, pues no sé. ¿Me rindo, entonces? Sí, pues. ¿Dejo que me pegue? Que te pegue, porque si no, ¿cómo, güey? Te agarré billete en tu custo. No, y me pide un chingo de dinero, güey. Billete. ¿Quiere puro billete como tú? Billete. ¿Eh? Sí. Ahorita ando sin ni un cinco, güey. ¿Cuánto traemos ahí tú? Andamos piojos, piojos andamos. Andamos pilingue. Nantes. ¿Qué hay para el rancho, pa? Nada. Todo tranquilo. Puro ruidajo de moto. ¿No has agarrado las burras por ahí? ¿Las qué? Las becerras, las burras. Hombre. No. ¿Eh? Dicen que los morridos son bien desmadrosos, güey. ¿Eh? Malos carnes sequillas. No. 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 Un señor nomás tiene vacas. Y te le... Pepe, no. ¿Te le brinca ahí al corral? No. ¡Ah! Oye, tú, Rafael. ¿Eh? ¿Cómo, güey, defines tú el éxito, güey? ¿De cómo lo defino? Simón. ¿Qué es el éxito para ti? Como para mí, como ser algo que no fuimos nada y ya después vamos a subir una etapa, vamos siendo más famosos, vamos haciendo más cosas, pues. O dar cuenta de un éxito. ¡Ah! De este... Ya cumplí lo que quería hacer. Oye, ya sé esto. Así. ¿Qué? No sé. ¿Qué te gustaría, güey, entonces, lograr de aquí a tus 15 años? ¿Qué meta tienes en la vida? ¿De aquí? ¿A los 15 años? No conocí. ¿Qué te gustaría, güey? Tienes que tener metas en la vida. ¿Terminar la escuela? ¿De este... Trabajar de esto? ¿O terminar la secundaria? ¿Entrar a la prepa? ¿Llegar al millón? ¿Y qué más? ¿Eres bueno en la escuela, güey, o no? Más o menos. No soy bueno, pues, inteligente, inteligente, pero... Dos, tres. ¿Qué calificación llevo? Llevo el cuarto lugar. ¿Cuál? ¿Pero qué calificación? No, es un punto siete, yo creo. ¿Ocho? ¿Está bien? Ocho punto siete. Deja ahí, porque se está escuchando ahí en el micrófono. Ah. Oye, güey, pero en la escuela, güey, ¿qué materia es lo que más te gusta? ¿En este? ¿En la escuela? No, en el corral, güey, con la vacuna. Pues en la escuela, pá, ¿qué te gusta? Educación física. Ah, pues puro chirotear ahí. Sí. ¿Qué otro deporte? No, mal boli jugamos. Bolíbol. Bolíbol. No, matemáticas, a veces que no en español. Pero da cuenta que hacemos más proyectos, puro proyectos. No, casi no abrimos libros más que el de proyectos. A ver, si le atienes a esta cuenta de matemáticas. ¿Se sabe todas las tablas? Sí. Más o menos, ahí vamos a dos, tres. ¿Siete por cinco? Treinta y cinco. ¿Cinco por siete? Treinta y cinco. Es la misma. A ver, ¿cuánto es trece por dos, güey? Trece por dos, veintiséis. Sí, 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 tres con que eso. Una división. Sí. Setenta y cinco. ¿Entre qué? Entre dos, ¿cuánto es? Setenta y cinco, entre dos. Son treinta y... Treinta y siete cincuenta. Está bien. Sí. Está bien, así debe de estar trucha, viejo, en la escuela, güey. ¿A qué edad te gustaría tener novia, güey? No sé. La neta, ¿para qué digas? La que sea, la edad que sea. Ay, ya roña, ahorita sí. ¿Hay una morrita que te gusta ahí en la escuela? No, ahorita no. ¿Están feyonas todas? No, no es que estén feas, pero... No sé, son bien... No sé complicarte cómo son. ¿Cómo son? Dilo. No, pues no sé. Son bien, bien de esta... ¿Tontita? No, como que... ¿Niña? Sí, pues sí. Se da cuenta que son bien así, como si estuvieran chiquitas. ¿Piensan muy niña? Sí, pelean con... No nos dejan jugar nada, ni a boli, ni nada. Puro pelear en el recreo con otro. Ah. No nos quieren dar el balón, nada. Ah, ¿sí se ponen a pelear como niños chiquitos, pues? Sí. Ah, la pelota está... No dicen cosas. Y le dicen al profe y no los quitaron el balón la otra vez. Es verdad. Ah, qué tontilla. Sí. ¿Vos están tontitas, pa, ahorita? ¿Verdad? Más o menos. ¿Qué te ha pasado, güey, en la vida? Que quieras contarnos. No, pues una vez que me caí de la moto, reparándola. Con otro... Con otro vato. ¿Cómo fue? A ver. No, pues dijo, vamos... Vamos a cargar la moto. Y sí, fuimos. Y dijo, nos grabas. Porque íbamos para arriba y así iba a ir él solo. Y nos fuimos, nos bajamos. Y le dio... Y la acababa de reparar, la alteraba y todo. La había alterado y que no sé qué. Y le dio y se reparó y pegó la parrilla en el suelo. Y no la controló y... Tascas, caímos de cabeza en el suelo. ¿Qué te pasó, güey? Me raspé aquí, 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 aquí... Y aquí, nomás. ¿Y llegaste a tu casa y qué te dijeron? No, pues... ¿Otra chinga o no? No, le... Le dijo que le echáramos un verbo, pero... No funcionó, estaba bien raro. ¿Por qué? ¿Qué verbo le dijiste? Pues, le di cuenta que llegó y dijo... Con el vato dijo que se nos había tumbado una ardilla. Y pues, ¿qué se le iban a creer? Ah, que habían atropellado una ardilla y que se... ¿Y qué dijo tu papá? Estás pendejo, ¿quién te va a creer a ti? No, no nos dijo así, pero... No nos dijo nada, ya después no hay quien, que teníamos que andar con más cuidado. ¿O no te pegaron una tapa en la parte? No. ¿No te... No te... A mí sí me hubieran chingado, güey, para tu edad, en ese tiempo. No. Viejos me hubieran pegado una riatera, andale, hijo de la chinga. Ahora yo te voy a pegar una chinga. Por andar de cabrón. No, no. No dijeron nada, pero la moto se hizo girita. Sí, sí te han pegado, pero por andar haciendo una travesura. Que, por ejemplo, que uno de Morillo hace muchas travesuras, güey. En tiempo de Navidad agarra cuetes, los echa a las casas. Ah, no. ¿Qué has hecho? No. ¿De maldad qué has hecho? ¿De maldad? Maldad, maldad, maldad. ¿Le has robado dinero a tu mamá, güey? No. ¿No? No. La neta. Neta. No, no se lo tengo que robar porque... ¿De toda manera ella es la que me da? ¿Tu mamá trabaja también? A veces que trabaja. Hay cuenta que es temporal. En lo que trabaja. Y tú no trabajas. No, le ayudaba a un señor ahí en... Ahí en el bañil, pero así normal, así nomás le ayudaba. ¿Y cuánto te pagaba? Como mil y tantos a la semana. Ay, arroña. No, pero hace un montón. ¿Y por qué le ayudabas, güey? ¿Por qué te ibas a trabajar? Me decía que le ayudara y le ayudaba yo. ¿Pero le dijiste a tu papá? ¿Apá, voy a ir a trabajar con el señor? No, nomás le decía que iba a ir a ayudarle y ya. Iba. Pero ahí en el mismo rancho, pues. ¿Cerquita? Sí. No, no, es que está muy grande, pues. Está muy grande así, pues. Pero no está grande, grande, pues que nos podamos perder. Y ahí todos, todos se conocen ahí. ¿Nunca te has enamorado, güey, de una morrilla? No he enamorado, pero sí me gustaba. Ah, ¿qué sentías, güey? Nada. ¿Cómo nada? Nada, nomás me gustaba ya. ¿La mirabas y qué? Ay, está bien bonita. No. ¿Qué decías? Nada más la miraba así normalmente. ¿Y te brillaban los ojitos cuando la mirabas? No. Ay, entonces, ¿cómo sabes qué te gustaba, güey? Me gustaba. ¿Por qué? ¿Qué te gustaba de ella? No, pues, no sé. Hace mucho yo también. Ay, ¿qué tiene, papá? Pues platícame. ¿Qué te gustaba de ella? No sé. Su cara. Sus ojos. De todo un poco, pues. Así. ¿Y nunca platicaste con ella ni nada? Sí. Sí, Macri. Sí. ¿En la primaria o qué? Simón iba a ser sexto. Hace un año que pasó todo. ¿Tú también ibas en sexto? ¿En ese momento? ¿O ella era mayor que tú? Sí. ¿Qué te ha gustado, güey, de la vida? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué me ha gustado? Pues todo lo que me han dado. ¿Qué? Todo lo que he logrado. ¿Qué has logrado? Pues varias cosas, pero no sé qué decir. No, pues dime lo que es, papá. A ver. No, pues me gustan las motos, sé desarmarlas, armarlas, arreglarlas, andar en ellas. Sé manejar troques, carros, cuatris. ¿Carros sabes manejar? ¿Estándar o automático? Me enseñé en estándar y después automático. Vaya, verga. ¿Sí le sabes más chino entonces? Sí, tengo un video, tengo dos videos donde muevo troque. ¿Cómo es tu página? Carnecruda111, la de Instagram y la de TikTok, carnecruda. Pero cuenta que te metes y aparece carne, carne, y no aparece la E, punto, y un bajo, cruz, y punto. No es menor que a la... ¿Y subes videos todos los días? No, no subo. ¿Por qué? Porque no, porque no tiene calidad. ¿Cómo que no tiene calidad? ¿Qué no tiene calidad? No, pues da cuenta que yo no grabo, pues. Yo no me grabo con él y él sube los videos, el Isaac. Yo no subo a mi página. Ah, ¿no subes? No. ¿Pero sí te gustaría subir? Sí, pero más grande, ya que es... Ya que me dé menos pena, pues, grabarme, andar grabando yo, pues, que yo diga todo, pues. El morrillo ese, el que estábamos hablando, el Ayayuya, Ayayuy. Ese güey es bueno para hablar, ¿verdad? Y tiene una bufía en rarilla, bien curadilla. No, que aquí andamos con mi amigo, no sé qué. Que le gusta pescar al morrillo. Sí, mon, tira, tira la atarraya. Ese me dieron un video así. ¿Tú sabes tirar la atarraya? No, nunca he hecho eso. Pero sí, tiranzuelos, sí. ¿Anzuelos? Sí. ¿Y con los rifles sabes tirar? Sí. Ah, ¿tienes puntería? Ahí tengo un riflito, lo vamos a calar, ¿no? Sí. No, muchas, muchas no tengo, pues, pero sí, más o menos. Ahí en el rancho, ahí como con mi abuelo tienen gallos, gallinas, sí, pues, si hacen caldo de podio, yo los mato con el rifle. Pero sí, se fregó. Ah, ok. Ah, ¿tú los matas con el rifle a la gallina? Sí. ¿Y hacen caldito de gallina? Sí. Ah, gusto. Oye, güey, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿De grande? Ingeniero agrónomo. ¿La agronomía te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? No, pues, me gusta andar ahí, entre las parcelas, todo. ¿Nunca te ha salido una culebrona ahí? Sí. Una vez andaba con un nino mío, que es de aquí de Culiacán, y tiene una parcela allá, allá en el rancho, y una vez íbamos caminando, y según yo miré una llantita de carro, y no, era una culebrona, ya le iba a meter la mano así. ¿Y? Pero la miré, le miré la cabeza y no, la metí la mano. Pero, pero, ¿no te vio la culebra? ¿No se espantó? Sí, ¿por qué no te iba a hacer así? Sí, ya me estaba viendo así con la boca cuando le salía la lengua. ¿Inca, tú, maete? No, por qué no te iba a hacer así, ahí estaba, pues, y me quité. Y ya le dije a mi nino, ya le tiré un terron y se fue. ¿Qué comida, güey? ¿Ya has comido iguanas? No, iguanas no. ¿No has probado la iguana? No. ¿Qué has comido de animales, güey? ¿Qué has probado? Pollo, cochi, vaca, esto comemos rana. ¿Has comido la rana, güey? Sí, sabe a pollo igual. Ah, ¿qué parte de la rana se come? Las piernas. ¿No más? Sí, no me acuerdo qué más se come, pero sí he probado las piernas. ¿Ranas? ¿Qué más? ¿Qué más he probado? Palomas, conejos. ¿Conejos has comido conejos? Sí. ¿Sí están buenos? Sí, más o menos. ¿Nunca has probado los armadillos, güey? No, es que ahí casi no se sabe eso. Los plebani matan más conejos, palomas. Sí. ¿Y ahí? A mí me encanta ir a palomear, güey. Ahorita estamos hablando del viejo pedorro del Cáchile y yo. A ver si vamos para allá. ¿No está invitando? ¿Allí en el dren? ¿Está chilo para allá? Pues más o menos. Ahí podemos tirar y todo. Ahí hay parcelas. ¿Dónde puedes tirar? A ver si el jueves vamos para allá. Sí, está bien. El viejo pedorro nos está invitando. ¿Nos vas a llevar para allá o no? Sí. Te voy a ocupar una feria, güey. No tengo dinero. Pero estamos en una feria, pá. No traigo dinero. ¿Cómo que no traes dinero? No, no tengo. ¿Cuánto te dan para gastar a la secundaria a tus papás, güey? No, casi no gasto. Gasto 20, a veces 30. ¿Pero cuánto te dan? 20, 30. ¿Y te vas a pie a la escuela o qué? Me quedas cerquita. A pie, pues, a pie. Y con los plebes o en la bici a veces. ¿Y con ese dinero, qué te compras, güey? Con los 20 o 30 pesos. No, pues. Haz de cuenta que no es secundaria, pues. Es telesecundaria. ¿Ahí qué tiene? ¿Qué tiene diferencia? Pues, haz de cuenta que secundaria venden diferentes cosas que hay. Haz de cuenta que te venden burritos, sanduí. Chimichanga, preparada. ¿Pero telesecundaria? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene diferencia? Pues, haz de cuenta que en una secundaria te enseñan más de libro. Sí. Y en una secundaria más en tele. Ah, en una tele te ponen las cosas. ¿Pero hay maestro o no hay? Sí. Haz de cuenta que está en una tele así y ahí miras tú. De ahí te metes a buscar y ya buscas lo que vas a hacer en el día. Y ya de ahí. Haz de cuenta que nos da un ejemplo. Ajá. Y de ahí ya sacamos cosas. Y después nos vamos al libro. Y ahí trabajamos. Ay, a verga. Nunca había escuchado tele secundaria. ¿Tú sí? ¿Tele secundaria, güey? A ver, plebada que no está viendo. ¿Han escuchado tele secundaria esa madre nuevo, güey? No. Todo Sinaloa hay. Todo. Todo sí. Todo Sinaloa. Hay tele secundaria. Hacen competencia de baile con lectura telesecundaria. ¿Tú sabes bailar? Más menino. ¿Qué sabes bailar? No, pues no sé. Reggaetón, banda, electrónica. De esas, de esas que me llaman. Era como de los cheles. ¿De los cheles? Ah, ¿así pega la bailadilla? Ah. Sí. Ahorita vamos a ver si es cierto. Nos vamos a pegar un tiro, ¿no? De bailar. Sí, mon. Entonces, güey, como aprendizaje, güey, ¿qué le quieres decir a los morrillos que te están viendo, güey? No, porque le echen ganas. Le echen ganas y que todo se puede cumplir. ¿Qué más? No, pues... Que... Que... Que le echen ganas. Y que todo, todo se puede lograr. Nunca, nunca hay que hacer, ¿cómo se llama? Nunca hay que hacer negativo. ¿Por nomás? ¿Nomás eso? Sí. ¿Quieres contar algo, güey? ¿Algo más? No, pues... ¿Qué puedo contar? No sé, ¿qué puedo contar? Pues tú dime. Despídete de la gente, güey, como el carne cruda. A ver. Y que te sigan en las redes sociales y... A ver, aviéntale un chorro, un chorro machín. Mucho verbo, güey. Como... Síguenos en las redes sociales, al carne cruda, al Isaac, y aquí a mi compa Jorni, y sin mucho verbo, porque mucho verbo, billita, cáctel, billete, el té verde, 15 pesos, ama, el té blanco, 30 pesos, ama, el té nerme en tus brazos, gratis, bebé. Que nomás es para mí un fuck dog y una lágrima, billete, al rato, gente. Y a ver, muchas gracias, carne cruda, por haber, pues, estado aquí con nosotros, pa. Y no. Teníamos mucha curiosidad de conocerte, güey. Sí. ¿Eh? Échale ganas, loco. Sí. Hazle caso a tus papás, porque ir a... Está buena la riatera, compa. Una vez me pegaron con una riata de cuero. ¿Cómo fue eso, güey? No, pues, me peleó y me dijeron que no me peleaba con mi hermana y me pegaron con una cuarta de cuero. ¿En dónde? Pero no recio, aquí. ¿Una nomás? Sí, no recio, pum, pum, nomás. ¿Y lloraste? No. ¿Sí te han pegado y has llorado, güey, ahí con tu papá? Sí, pero cuando vivíamos aquí iba a primer grado. Ah, ¿en la primaria? Sí. ¿Era bien travieso, no? No, no tanto, tanto. ¿Qué no tanto, loco? Pues, haz de cuenta que sí era desmadroso, pero no era desmadroso, pues. A ver, ¿cómo está ese pedo? Sí era, pero no, pues. ¿Qué hiciste que no es ser desmadroso, según tú? Pues, no ser desmadroso calmado, no, no, ser cosijoso, no, no. ¿No ser qué? Cosijoso. ¿Qué es eso? Cosijoso. Pues, andar ahí, pues, en todas partes, moviendo de todo, agarrando todo, haciendo que quieras todo. Sí, ¿qué más? ¿Le llegaste a hacer travesura a tus papás, güey? Sí, una vez quebramos una computadora que teníamos, miramos videos y una vez se nos cayó y nos regañaron. ¿Pero se les cayó así y a ustedes la tiraron? No, pues, estábamos peleando y la tumbamos en la cama. ¿Y saben eso tus papás? Sí. ¿Por qué te van a ver, güey? Ya sé. ¿Qué les dices a tus papás? Que no, pues, muchas gracias, pues, no están apoyando. Son los que me dejan venir, si por ellos no fueran, no me dejaran venir. ¿Y si les haces caso ya? Hazle caso, güey. Tienes que hacerle caso porque ellos te van a apoyar más chingos, güey. Sí. ¿Eh? O ánimo, mijo, vámonos a comer. ¿Qué te antoja comer? Lo que sea bueno. ¿Unos nachos? Sí, mon. ¿Tostinachos o nachos normal? De los que sea. Tírale un besito a las morritas, güey. ¿Dónde? En la boca. ¡Ay, chiquito! Un besito, plebada. Ahí estamos al chingazo. Ánimo. Ahí está mi carne cruda. ¿Eh? Ahí está mi carne. ¿Sí? No.